¿En dónde está a cava de tortuga? Lo tiene a Gregor. ¡Muévete! ¡Por aquí! ¡Hacia el puente! ¿En serio, Andreas? No dañes la nave. ¡O no tendremos aire! ¡Está detrás de mí! ¡Aquí! Cuando los osmosianos absorbemos la energía de otras formas, solo obtenemos el 10% de sus habilidades. Pero tengo un mejor plan. Construí una máquina en mi planeta que me permitirá absorber todos sus poderes. Ahora que esta charla terminó, es ahí a donde nos dirigimos. ¿Cara de tortuga robó nuestros poderes? Cara de tortuga neutralizó sus poderes. Yo los robaré. ¡Traidor! Una vez que tenga sus poderes combinados, nada me detendrá de llevarme el premio mayor. Excepto a mí. Prometiste liberarme si te ayudaba a capturarlos. Pues, pues mentí. ¿Qué coincidencia? Yo también mentí. ¡No! Sigo a ese chico. No llegarán lejos. ¡Estamos cayendo! ¿Todos están bien? No por mucho. Una vez que los sensores localicen nuestra posición, Agregor nos perseguirá. ¡Debemos separarnos! Negativo. Nos quedamos juntos. Es nuestra única salida de este mundo. ¡Como quieras! Nos veremos de nuevo en esta o en otra vida. ¡Gracias!